Raccoon City Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. Focos. Debería evitarlos. Ashley. Ashley. Ahí estás. Menudo avispero. Mejor que tenga cuidado o voy a salir mal parado. ¡Deprisa! 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 ¡Me atraparemos! Tengo nuevas cositas, Forastero. Te van a encantar. Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza, Forastero. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, Forastero? Podría salvarte la vida. ¡Vamos! 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 ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Forastero, te pagaré una fortuna por eso. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? No te miento. Esta es la única arma que necesitas. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Prueba eso a ver qué tal. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Lo que ves es lo que tengo. Vuelve cuando quieras. ¡Bienvenido! Tengo algo nuevo para ti. ¿Para ti? Tengo algo nuevo. No es verdad. Sí, no es verdad. ¡Bienvenido! Lo que ves es lo que tengo. Te lo compro casi todo. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Gracias. Es un arma de fuego ejemplar, forastero. No la mejor, por supuesto, pero te sacará de más de un apuro. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Bueno, vuelve cuando quieras. ¡Gracias! No, no, no. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a matar ¡Joder! ¡Para nada! ¡No dejan de venir! ¡Ándame esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde crees que vas? Perdón, fue sin querer. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Brony Agni! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Siguiente! ¡Aquí está! ¡Brony Agni! ¡No! ¡Oh! ¡Todoback! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Sé que estás ahí! ¡Te! ¡Sé que estás ahí! ¿Vas a probar tu propia técnica? ¡Soy mi vida! ¡Sigo maturando! ¡Sigo maturando! ¡Sigo maturando! ¡Sigo maturando! ¡Sigo maturando! ¡Gracias! 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 ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¿Lanzacohetes? ¡A cubierto! ¡Esto no me gusta! 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 Siguiente. ¡Coder! ¿Aquí tienen a Ashley? ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡De aquí! ¡Ahí está! ¡Está dando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mierda! Cut. ¡Ya! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Llevas a la batalla, amigo. ¡Bienvenido! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Tus besos... Gracias. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Te daré esto cuando tengas espacio. ¡No! 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 Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas. ¡Llévala de fiesta! ¡Será inolvidable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo una buena selección en oferta, forastero. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. ¡Mira a ver qué ta que no te maten! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Hasta te maten! ¡VOne! ¡Yo lo llevo! ¡Dim! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te pondrás bien. ¡Gracias por ver el video!